Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien y hoy voy a platicarte sobre los beneficios y las ventajas de trabajar en Alemania o hacer tu especialidad médica, o sea, trabajar como médico o hacer tu especialidad en Alemania. Vas a ver que está buenísimo, está muy rápido este video, entonces chécalo para que veas todas las ventajas que tienes al trabajar o hacer tu especialidad aquí en Alemania. Quiero que sepas que Alemania sigue y continuará buscando o más bien necesitando médicos por lo menos hasta el 2035. Por todos lados hay noticias de que se necesitan médicos. Ahorita ya faltan 10 mil, 11 mil médicos justamente en este momento, desde Hausherst, o sea, médicos familiares en consultorios, hasta médicos que trabajan en hospitales en diferentes especialidades. Así que se necesitan médicos en todas las áreas. Quiero platicarte en este webinario si las cinco oportunidades más grandes que te ofrece Alemania, que está súper interesante. Entonces nos vamos a enfocar en esos beneficios que te da Alemania y después vamos a ver la mejor forma de hacerlo y te voy a contar algunos pasos, trámites y cómo hay que hacer la homologación y todo eso. Primero quiero que sepas que en Alemania recibes un sueldo mientras haces la especialidad o mientras estás trabajando. Bueno, porque lo que pasa es que aquí en Alemania no hay diferencia entre trabajar o hacer la especialidad. Es prácticamente lo mismo. Cuando para que tú comiences a hacer la especialidad, digamos, lo que tienes que hacer es estar contratado en un hospital, ¿verdad? Y esa experiencia que tú estás adquiriendo desde el tu día uno, aunque no tengas nada de experiencia, ¿verdad? Recién salido de la universidad. Bueno, eso, eso es como un trabajo, por eso recibes un sueldo, pero eso se cuenta para la especialidad, toda tu experiencia. ¿Ok? Entonces, por eso el sueldo puede ser de 3,000 a 4,500 euros mensuales mientras haces la especialidad. Obviamente varía muchísimo. Por ejemplo, puede ser que si estás en, si haces más guardias, puedes ganar más. Pero bueno, ese es como un promedio para que tengas una idea. Y es un, es un sueldo neto. Aquí te estoy dando cómo sería ya sin, 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 sin. O sea, después de que ya pagamos nuestros impuestos, porque bueno, hay que pagar impuestos por el seguro médico, por otras cosas, por la jubilación, también se descuenta de ahí. Entonces, esto es el promedio, ¿no? O sea, un médico promedio, lo menos que ganaría son 3,000 euros. Y bueno, hay que contar que son aparte las guardias. Y bueno, ese es un sueldo mensual. Este sueldo es suficiente para vivir, viajar y ahorrar. Obviamente depende de cada quien, ¿verdad? O sea, si alguien no sabe administrar su dinero y se lo gasta, pues miren, uno puede estar en la ruina en cualquier lugar. Entonces, hay que administrar bien el dinero. Pero en realidad, este es un buen sueldo para Alemania, ¿no? O sea, en realidad el sueldo de los médicos es uno de los sueldos, pues digamos, más estables y de los mejores. Estos, te digo, son para asistenzas, ¿no? Ya que alguien tiene especialidad, alguien cuando ya es OVARS y todo eso, bueno, obviamente el sueldo sube mucho más. Tres veces más, dos veces más. Pero aquí estoy hablando de tal vez alguien que comienza a trabajar desde cero. Y bueno, aquí tal vez ya cuando tiene tres a cinco años, según, según las guardias y el área en la que esté trabajando. La ventaja es que cada año recibes un incremento en el sueldo. Entonces, si tú comienzas con tres mil euros más o menos, bueno, pues cada año va subiendo. Por ejemplo, van a ser después tres mil doscientos, luego tres mil quinientos y así. Y entonces, por eso al final, más o menos en cinco años, esto sería el sueldo, ¿verdad? Y bueno, por eso, ese es el motivo, porque cuando me preguntan, oye, pero el sueldo es suficiente y puedo trabajar en el hospital y luego en el consultorio. Mira, aquí el sueldo es, digamos, este dinero alcanza también que nadie tiene ni dos ni tres trabajos. Eso no existe aquí. Nadie quiere estar trabajando de más. Entonces, el horario son ocho horas diarias, o sea, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, cuatro y media, si se incluye la hora de la comida. Y se acabó. Nadie está, ya después de esa hora es, ahora sí, disfruta la vida, consiguete un hobby, vete a pasear en bici. Es lo que hacen los alemanes. Entonces, nadie está trabajando después en la tarde otra vez en otro lugar, ni el fin de semana, a menos que, bueno, en el hospital sí, pero en consultorios no. Los consultorios están cerrados los fines de semana. Así que, sí es suficiente para vivir, si no, créeme que aquí también tendrán dos o tres trabajos y en realidad, pues la mayoría tienen solamente uno, es suficiente, ¿ok? Y ya te dije, son 40 horas semanales aproximadamente y las guardias se pagan extras. Aquí te pongo esta tabla para que veas más o menos, por ejemplo, esto es cuando te acaban de contratar, por eso es by Einstellung, ahí todavía no haces guardias el primer día o el primer mes, pero después ya puedes hacer. Entonces, esto menos la parte de los impuestos queda más o menos en 3 mil euros. Después, pues cada año va subiendo. Esto es todavía con los impuestos, hay que quitar un porcentaje, más o menos el 40, así es, ¿no? Y por eso, si te fijas, al final son como 1.200 euros más después de seis años y entonces cada año va subiendo y esto es mientras eres un Assistenzars, que es un médico simplemente que está trabajando bajo el cargo de un OVA-Arts, ¿ok? Entonces, esto puede ser un médico, o sea, cuando alguien comienza a trabajar en Alemania es como el puesto al que hay que aspirar primero. Aunque alguien sea especialista, o sea, Fahars, ya el sueldo cambia simplemente, ¿no? Por ser especialista, pero puedes ser especialista de todas formas seguir trabajando como Assistenzars, o sea, que no eres un jefe, no eres un OVA-Arts, solamente tienes especialidad, pero puedes seguir trabajando como Assistenzars. ¿Por qué? Pues porque en Alemania no es obligación que si tienes la especialidad ya tienes que ser OVA-Arts, aparte aquí como son muy, ¿cómo se dice? Sus expectativas son como muy, o sea, son como muy exigentes, yo diría así. Entonces, para que alguien pueda ser jefe, bueno, como que sus, si sus expectativas son muy grandes. Por lo tanto, bueno, esto es para que veas el sueldo, ¿ok? Y bueno, ya cuando alguien es OVA-Arts o Fahars, bueno, ya si te fijas, es muchísimo más en comparación del primer día de trabajo. Como ya te dije, el beneficio número dos es que trabajar o hacer la especialidad, o sea, es lo mismo, ¿ok? No hay diferencia entre solo trabajar como médico general o ser médico residente, porque mucha gente me dice, bueno, médicos, ah, yo solamente quiero trabajar, no quiero hacer la especialidad, o al revés, yo quiero ser médico residente y luego ya, este, o sea, yo solo quiero hacer mi especialidad, no quiero trabajar, o al revés, no, no, es lo mismo, ¿ok? Como ya te dije, para poder trabajar en Alemania hay que hacer el proceso de homologación, que vamos a ver. Entonces, por eso, para poder hacer la especialidad tenemos que ya tener un título de médico que esté homologado, que vamos a ver entonces qué exámenes hay que hacer. Y entonces no hay diferencia. Cuando tú comienzas a trabajar, cuando ya puedes obtener tú, cuando ya tienes tu permiso para trabajar, desde el primer día eso ya estás, tú ya eres asistenza, y entonces no hay diferencia entre médico general o asistenza, porque aquí no existe el término médico general, en realidad eso es Algemeine Arts, y eso es, aunque se pueda traducir como médico general, aquí significa como ser médico familiar, y es una especialidad también, ¿ok? Así que, pues bueno, así es. En realidad aquí no se puede trabajar directamente después de haber estudiado medicina, sino que hay que hacer una especialidad, ¿me explico? Entonces, más bien hay que trabajar como asistenza antes, ¿ok? O sea, nadie abre su consultorio después de salirse de la, después de terminar la carrera de medicina, abrir su consultorio de médico general, eso no existe aquí, sino que entonces eres asistenza o trabajas en un consultorio, pero como contratado, porque como ya te dije que sus expectativas son muy grandes, es como, no, pues ¿cómo vas a tratar si acabas de salir de la universidad? No sabes nada. Bueno, es lo que piensan aquí, no sé qué opinan, pero bueno. Entonces, para comenzar a trabajar o hacer tu especialidad, se envía una solicitud de empleo. Como ya te dije, envías una solicitud de empleo, yo quiero trabajar aquí, porque me gustaría hacer, este, bueno, quiero trabajar en el área de cirugía general, de neurocirugía, de neurología, en el área que tú quieras trabajar, ahí puedes trabajar, y no importa, esa es la ventaja, solamente tienes que trabajar en el área que tú quieras, esa es la ventaja. Y entonces los hospitales buscan médicos que quieran trabajar en esa área donde ellos tienen la posibilidad, así que por eso los hospitales buscan, a ver, queremos un asistencia que trabaja en ginecología, en medicina interna, en cirugía, y entonces simplemente los médicos se postulan, y ya, puede ser que hayas trabajado primero en una, luego en otra, porque eso no hay, no, no hay, este, restricciones ahí, lo que se me hace muy bien, y en teoría eso, esa experiencia cuenta para la especialidad, según la que tú quieras hacer, obviamente, pues hay que ver el plan de cada especialidad, si quieres hacer neurocirugía no vas a estar cinco años en ginecología, ¿verdad? Pero bueno, para eso hay un plan que se llama Lockbook, y ahí se puede ver exactamente cuál es como el plan que hay que seguir según cada especialidad. Por eso tú puedes trabajar en el área que tú quieras, puedes trabajar en todos los hospitales de Alemania que quieras, y ya te dije, eso cuenta para tu especialidad según el área, ¿verdad? Y tampoco hay un examen de admisión para comenzar la especialidad, no es como que no, pues miren, como en México, es como no, pues todos los, creo que en septiembre, este día es el examen de las especialidades, y 1, 2, 3, el que lo pasó o no pasó, y no, 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 aquí nosotros los médicos extranjeros tenemos que pasar por el proceso de homologación, por eso hay que hacer los exámenes, pero eso no tiene nada que ver con que sea para empezar la especialidad, sino que tenemos que simplemente obtener nuestro título de médicos que sea reconocido en Alemania. Aquí está un ejemplo de cómo, si tú pones, si tú pones en internet, te vas a ver cómo los hospitales escriben, aquí busca un asistenza que quiera trabajar en anestesiología, aquí un asistenza que quiera trabajar en geriatría, aquí uno que quiera trabajar en neurología, no está diciendo que tienes que ser neurólogo, simplemente que quieren que trabajes en esa área, o sea, te tiene que interesar, te tiene que gustar, ¿verdad? A eso me refiero, aquí un asistenza para cirugía de mano y un falchiruki que es traumatología, aquí para urología quieren especialista o asistenza, ¿no? O sea, ahí está, tú, lo único que hay que hacer es, bueno, a ver dónde quisiera trabajar y por cuál me decido, Dios, no sé, y listo, ahí trabajas en el área que tú quieras, de eso se trata. La ventaja también es que puedes hacer la especialidad a tu ritmo, a mí eso, la verdad, esa libertad me encanta, ya saben que yo tengo mis obsesiones con la libertad y a mí me gusta muchísimo que no es obligación obtener el título de especialista y la especialidad no se termina automáticamente, eso significa que cuando, bueno, al menos en México, otra vez les pongo ese ejemplo, es como, no, pues hoy comienza tu especialidad, hiciste el examen, todo se empieza, no sé, creo que en febrero, ahí este día, este es el día uno y en cuatro años o cinco, este día es tu último día de la especialidad, hayas aprendido o no hayas aprendido, te haya gustado o no, una, dos, tres, ya tienes tu título, a veces hay que hacer tesis o algo así, pero ya, se acabó. Después ya no sé qué eres, pero ya no eres médico residente, si no, no sé qué cosa, no sé qué hay que hacer, pero ya no puedes ser médico residente porque se acaba a los, a ese, en ese tiempo específico. Bueno, en Alemania no es así porque ya te dije que es un trabajo, ¿ok? Y por lo tanto, tampoco es obligación tener un título de especialista, tú puedes estar trabajando toda la vida o diez años en, en neurocirugía, luego cinco años sin ginecología y no, no tuviste que haber hecho los trámites para la especialidad que hay que hacer un examen y hay que reunir los requisitos que son de tiempo y también por experiencia, ¿no? Entonces no es obligación y eso se me hace muy bien porque, pues ¿por qué hay que, por qué, por qué, por qué tenemos que hacerlo a fuerzas, no? Pues no, cada quien decide y eso se me hace muy bien y por eso también cada quien decide el tiempo que se quiere tomar para aprender, para, para prepararse para la especialidad. Aquí, por ejemplo, yo cuando estaba también a punto de ya hacer mi examen, pues había otros compañeros también, por ejemplo, en cardiología y decían, no, pues a ver, no, yo quisiera prepararme un año más para practicar un poquito más de ecocardiogramas y luego ya, entonces quiero hacer mi examen. O sea, es diferente porque cada quien, digamos, se, se, se califica a sí mismo. Obviamente luego hay que hacer el examen y hay que aprobarlo, ¿no? Pero uno, uno decide qué tan competente quiere sentirse o no y no nomás como ya se acabó y pronto vamos por el título. No, no, no. Es en realidad como cada quien se quiere sentir preparado y eso se me hace muy bien. Como ya te dije, puedes trabajar en diferentes hospitales, tu experiencia sigue contando la especialidad. Si dicen, no, ahora vivo a qué hora vivo allá, muy bien, sigue contando. Obviamente cumpliendo bien los requisitos. Ya que tienes aprobación, o sea, tu título de médico, eres libre de trabajar en toda Alemania. Con el Berusselaumis, que es el permiso temporal, más o menos de seis a un año, depende. Con eso puedes trabajar solamente en el estado donde lo tramitaste. Y bueno, en realidad ese permiso es hasta para solamente un hospital, pero bueno, no es grave. Si te cambias, pues simplemente se tiene que volver a tramitar. Pero bueno, con aprobación puedes estar en cualquier lugar. Luego, el desarrollo profesional es como tú quieras. Nadie está obligado, nadie tiene esa presión de, ay, no, pues oye, tú ya tienes trabajando aquí tanto y por qué no tienes tu título. O sea, a nadie le interesa eso. Tú decides cómo quieres, ¿verdad? Si quieres, es más, puedes hacer una especialidad, luego otra, luego otra. Puedes no hacer ninguna. ¿Por qué? Pues porque aquí se puede y eso se me hace súper bien. También tienes la libertad, como es un trabajo, de trabajar 100% las 40 horas a la semana o también 80%, 50%. Por ejemplo, yo los primeros años, 6 o 7 años estuve yo siempre trabajando 100%, ¿verdad? Porque bueno, quería cumplir rápido el tiempo para los requisitos, para la especialidad y todo. Pero en cuanto obtuve mi título, bajé a 80% porque dije, bueno, ya no quiero trabajar tanto, quiero salir a las 2 de la tarde. Porque así son los alemanes y ya me hice chiqueada también, ¿no? Con sentida. Dije, ay, no, ya. A las 2 quiero salir. ¿Por qué? Pues porque yo quería ir a mis hijas a la escuela y yo no quería tener niñera. Por eso. Y luego, ya que tuve a la otra bebé, dije, ahora quiero trabajar 50. ¿Por qué? Pues porque puedo y porque prefiero tener esa libertad que el sueldo, ¿verdad? Así es. Entonces, esa libertad se me hace súper bien en Alemania. Por eso tú haces la especialidad a tu ritmo y trabajas como quieras. Otras ventajas de ser médico en Alemania es que son profesionales valorados en realidad. Por ejemplo, para obtener créditos, pues lo sí. O sea, en realidad somos profesionales valorados. Luego hay Mutterschutz, Kindergeld, que el Mutterschutz o Kindergeld es el, así, Mutterschutz es la protección a las mamás, ¿verdad? Eso significa, por ejemplo, las mujeres embarazadas, no, pues eso es Mutterschutz. Si alguien está embarazada, no, pues no te pueden despedir, no pueden despedir a las mujeres embarazadas, no pueden decir, no, pues oye, estás en cirugía y pues ¿qué vas a hacer? Va, ya estamos a correr. No, no, ni al caso. No se puede. Si alguien está incapacitada, le tienen que dar el 100% de su sueldo, no pueden correr a ninguna mujer. O sea, eso está súper prohibido y se me hace muy bien porque no hay esa discriminación y ese, pues, machismo que hay en Latinoamérica. Luego hay Kindergeld, que es el dinero para los hijos. Entonces se recibe un apoyo por los hijos, ¿no? Entonces, este, por cada hijo son más o menos 100 euros mensuales, que, bueno, es un apoyo simplemente, ¿no? Para comprarles ropa y lo que necesiten los hijos. Así que se me hace un buen apoyo. Luego también hay Eltangeld, ese es el dinero. Cuando alguien toma el Eltansight, que es el tiempo para papás, que si una mamá dice, no, pues yo quiero estar un año o dos o hasta tres cuidando a mi hijo, a mi bebé, ah, pues se puede. Es más, el papá también puede y eso está súper bien porque los hijos no son solo de la mamá, son del papá también. Entonces, este, también eso se me hace muy bien y según el tiempo que uno se tome libre, pues ya, este, se recibe obviamente una parte, un porcentaje solamente del sueldo, no el 100%. Entonces tienes tiempo libre para tu familia y para ti mismo. Si tienes un hobby o algo, aquí la mayoría de los médicos es, bueno, y chingora, ¿qué va a hacer en la tarde, no? Pues ya, vas a ver, vas a encontrar otras cosas que hacer. Luego hay posibilidades de tener tu casa o vivienda propia, ya te dije, pues precisamente por los créditos, ¿verdad? Ajá, porque es muy fácil cuando saben que eres médico y que tienes tu, un contrato ilimitado, pues eso te da más libertad todavía. Aparte, con tu, con tu contrato de trabajo ya tienes derecho como cualquier otro ciudadano, o sea, derechos, perdón, como cualquier otro ciudadano. No necesitas tener el pasaporte, por ejemplo, puedes hasta conseguir un crédito siendo, o sea, solamente con tu permiso de residencia. Así que, pues bueno, para que veas, no te tienes que esperar hasta tener el pasaporte alemán para tener los beneficios. A los tres años ya obtienes la residencia permanente y normalmente ya es un permiso ilimitado que se llama Unbefristet, así que eso ya está súper bien. Y a los ocho años ya puedes tramitar tu nacionalidad alemana. ¿Qué tal, eh? Súper bien. Y pues ahí está, miren, cosas que a mí se me hacen estos beneficios. Les digo el tiempo libre, pues aquí yo estoy en la tarde con mis gallinas, ¿verdad? Miren. Pueden ver esas fotos en Instagram si quieren. Y luego también para mí es un, es muy importante que haya como, bueno, eso se llama familia en Freundlich, o sea, ser amigables con los, con los, con las personas, o más bien los médicos que tienen familia, que tienen hijos, porque yo cuando llegué aquí yo llegué primero con mi primera hija, que es Michelle, y aquí ella apenas tenía, bueno, cuando llegó, tenía un año y yo estuve en hospitales donde yo ya sabía que no se traumaban, que, ay, tiene una hija, y no, ¿qué tal que si no viene a trabajar y es una floja y se enferma cada rato? No, pues no. Eso a mí, pues la verdad, este, siempre al revés, estuvieron apoyándome, siendo flexibles, por ejemplo, para que yo eligiera las guardias, cuando podía la nana y no era de, no, pues tienes guardia este día y no me importa, ¿no? No, pues no. Y aquí está en el hospital porque, este, bueno, les pongo, les pongo esta foto porque hay veces que de repente no había clases o yo no sé y la nana no podía o whatever, ¿no? Y entonces, pues algunas veces la tuve que llevar al hospital y se espero ahí en el cuarto de residentes porque no había otra opción y, pues, no me decía nada. Obviamente no la llevaba todos los días y no hay que ser ahí unos, este, desordenados, ¿no? De, ay, no, pues no sé, nunca sé cuándo, cuándo tiene clases y, ¿me entiende, no? Pero, bueno, en algunas excepciones, pues tuve que hacerlo y, pues, no me decía nada. Ok, bueno, yo sabía que era un lugar donde yo podía hacer eso. Obviamente no en todos lados se puede, por eso hay que asegurarse de buscar un hospital donde puedan cumplir esos sueños que ustedes quieren y sus prioridades, que cada quien tenga la prioridad que cada quien necesita, ¿ok? Y ya les dije, bueno, están en mi casa, es una foto de internet. Entonces, lo de las, lo de la vivienda se me hace también una gran ventaja porque con el sueldo de médico es como, ay, guau, ya sabemos que no te vas a ir a la ruina porque los médicos no se van a quedar desempleados. Eso les da mucha seguridad a los bancos. Muy bien. Otro beneficio de vivir en Europa, pues, es, este, simplemente, pues, estar aquí en Europa es que, pues, todo está cerquita, se puede ir a muchos lugares bonitos. Aquí, pues, en Alemania, el Castillo Este, aquí en Barcelona, en España, súper bonito. Aquí en Portugal, súper bonito también. Aquí en Croacia, en estas cascadas. Aquí, este se llama Dubrovnik. Aquí en Italia. Bueno, se puede llegar en coche a muchos lugares. No se necesita gastar mucho dinero porque, pues, ya estamos de este lado del charco, como dicen. Así que, este, eso a mí se me hace una súper ventaja, un beneficio de estar aquí en Alemania porque, pues, se puede llegar a muchos países, a muchos lugares y a mí me encanta viajar. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho aprovechar el tiempo para eso también, para conocer lugares bonitos. Aquí en Instagram les pongo muchas historias de cuando visito lugares bonitos para que vayan a verlos, ¿ok? Bueno, entonces, ya, muchas posibilidades de viajar sin gastar mucho, posibilidad de vivir en otras partes de la Unión Europea. Así es, ya que, ya que, como, ya que tienes tu residencia permanente, puedes vivir en otros lugares. Y, bueno, con pasaporte alemán, pues, obviamente, ya, ¿verdad? Y también podrás trabajar en otros lugares como en Austria o Suiza, ¿sí? A mí, por ejemplo, a cada rato me hablan de este, ahí de Suiza que si quiero irme. Yo no, oigan, ya apenas, ya me acomodé aquí y no me muevan otra vez, espérenme. Tal vez después, pero ahorita no. O sea, se abren las puertas a otros países y la ventaja es que nuestro país en Latinoamérica siempre está ahí para cuando queramos llegar o regresar, ¿no? A mí me encanta ir a México y el día que ya diga, ya no quiero, este, frío, pues, listo, me regreso y se acabó, ¿ok? Y quiero presentarme rápidamente para que sepas, yo soy la doctora Mariana Solórzano, yo estudié medicina en Guadalajara, México, y yo llegué a Alemania aquí en el 2011 y he trabajado, pues, en cuatro hospitales en Alemania y en el 2018, pues, ya obtuve mi título de especialista en medicina interna. Y, bueno, pues, te pongo aquí algún, bueno, que sepas que aquí está en las redes sociales, el podcast YouTube, la página y, bueno, aquí está también Instagram para que vayas a ver las historias y todo, ¿ok? Y, bueno, ahorita me encanta ayudar a otros médicos que también quieren lograr ese mismo sueño y, pues, que se den cuenta que no es algo imposible. Y quiero decirte que si tú quieres formar parte del programa Médicos Latinos en Alemania, bueno, aquí checa mis otros videos porque tengo varios, no sé si estás en YouTube o aquí en el taller gratuito, para que, o sea, lo que te digo es que vayas a ver el webinario sobre el programa Médicos Latinos en Alemania. Si tú vas a Instagram y escribes y dices que tienes interés en el programa, pues, ahí te mandamos toda la información. Y me encantaría verte por aquí. Estos son uno de los tantos médicos que ya están aquí en Alemania. Y, bueno, así como ellos, también tú puedes lograrlo. Te pongo acá la página y todo para cualquier duda que tengas, el podcast, este e-book de regalo y, bueno, las redes sociales. Así que, bueno, ya sabes, checa el webinario sobre el programa para que sepas cómo puedes recibir un acompañamiento completo para que puedas ejercer en Alemania. Alemania. Que esté súper bien y nos vemos a la próxima. Bye.